¡Muchachos! No, hoy no vengo feliz, hoy no vengo emocionado, hoy ha ocurrido un atraco sin mano armada Un atraco a puño limpio y por voluntad propia, yo vengo siempre feliz a hacer las introducciones Pero hoy la voy a hacer después de que grabé el video, porque es que lo que vas a ver es impresionante Y yo también soy muy inocente, es como cuando te ponen a firmar un contrato y no lees las letras pequeñas Si tú no lees las letras pequeñas, ay papá, ya tú sabes cómo voy a terminar eso, eh Literalmente vas a terminar ahí, ahí ¿Tuviste eso? Bueno, así vas a terminar Antes de continuar con el video, deja tu buen like, tu buena suscripción muchachos Volvimos al FC Mobile y vaya, de qué manerita, eh ¡Qué manerita, eh! Gente, como ya les dije, sí, estaba un poco perdido del FC Mobile, pero ya estamos aquí nuevamente Y ojito, hay algo que me está dando mucha curiosidad en el juego, porque no voy a decir que no entré, eh Y es que si te vas directamente a la tienda, te das cuenta de que hay un sobre que está completamente roto Y no, no te hablo de este de la Champions League y que te da muy buenos jugadores Te da uno de 95 y ese de like, por si no lo saben, yo lo tengo, eh Yo lo tengo, lo conseguí fuera de cámara, pero lo tengo Y si no me crees, mira lo que voy a hacer, te lo voy a mostrar una vez Vamos ahí al club, venimos para acá Y que tenemos ahí, más tips de like Lo tengo, muchachos, y no sé por qué no lo uso, es porque puede ser mejor incluso que hasta Salivá Pero bueno, de eso lo trata el vídeo de hoy Hay un montón de sobres, pero esos sobres, la verdad, a mí no me llaman la atención De hecho, por eso no hice más sobres ¡Wow! ¡Zidane! Ahora sí me llama la atención, eh ¡Zidane! ¡Figo! No te la puedo creer Ay, metieron ahora sí varios jugadores Bueno, Turán, pero este es el Turán actual O el Turán, no, este no es el Turán actual, ¿no? El Turán actual juega en el Inter, ¿no? O hay varios Me perdí, me perdí Pero bueno, tenemos aquí a Bidix, Benzema ¡Oh! ¡Wow! Ter Stegen de 97, bro Ter Stegen de 97 ¡Wow! Está roto Está roto, pero eso no abrimos a abrir el día de hoy Hoy tengo, pues, la curiosidad de qué pasa si abrimos estos sobres Que expiran en 46 horas Todavía tenemos dos días para abrirlo, eh Casi tres Pero, ojito Sinceramente, pues, me llama mucho la atención Porque dice, puedes ganar una de las ocho recompensas siguientes Cada recompensa solo se puede conseguir una vez ¡Oh! Ok, ok, ok O sea, no te dan todo esto con una sola Bestia Yo pensé que todo esto te lo daban si abrías un solo sobre Vamos a ver qué toca Son versiones de jugadores mixtos Puede ser cualquiera De 92 Bueno, ok Me puede tocar hasta el peor o el mejor Voy a jugármela Voy a abrir todo lo que tengo en estos sobres, muchachos Yo sé que puede ser un desperdicio de dinero Sí Pero me la voy a jugar bastante Vamos a abrir el primero A la cuenta de 3 2 1 Abrimos el primero Que la verdad puede ser un poco catastrófico esto, eh Muchachos ¡Wow! Muchachos ¡Wow! Acabo de gastar plata al pedo Me tocó el último Bestia Me dolió eso, eh Me dolió ¡Wow! Muchachos Eh... Los peores sobres de la vida, eh ¡Realmente son los peores sobres de la vida! ¡What! Muchachos Son los peores sobres de la vida, bro No te la puedo creer Caja del Zonkran ¡What! No, 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 no Esto, esto me, 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 me Me está haciendo sentir un poco Incluso ya está incómodo, eh Me está haciendo sentir un poco Incomodín, incomodete, bro Puedo abrir este mejor Que me va a dar algo asegurado Pero es que voy a hacer No, es que si yo abro eso Si yo abro eso Es para darme con un piedrazo en la cara, ¿sabes? ¿Sabes lo que te digo? Es para literalmente matarme, bro No te la puedo creer Que este sobre No te da absolutamente nada bueno Y te pone Te pone un clickbait ahí Porque mira Ve el clickbait que te ponen, bro Noventa y dos a noventa y siete Vamos a darle otra oportunidad, bro Solo uno más Un Durex Bueno, cinco Durex, bro Me los meto literalmente Por donde no me pega el sol Me los meto literalmente Por donde no me pega el sol ¡Guau! Vaya manera Vaya telita, chaval Tremenda manera De malgastar el dinero Tremenda manera De malgastar el dinero, gente, eh Tremenda manera De malgastar el dinero Pero no te la puedo creer Lo que acabamos de hacer No tiene sentido No tiene ningún tipo de sentido O sea, yo pensé Yo pensé A ver Ir al mercado No, a ver No tengo ninguno No, no te la puedo creer A ver Quiero ver que te da esto Quiero ver que te da esto Ok, a ver Voy a abrirlo nada más por abrirlo No, 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 no No puedo creer Intercambio ¿No lo puedo intercambiar? ¡Oh! Y hay que tener un RL total ¡Guau! ¡Guau! Cada vez el juego Me está sorprendiendo mucho, eh Saben que quiero gastar todo Y me voy Me retiro Porque es que la verdad Me está dando un ataque Me está dando un ataque Al corazón Real me está dando algo No te la puedo creer Me está dando algo, muchacho Que me está haciendo sentir Un poco hasta incómodo ¿Sabes? Voy a abrir este sobre A ver si me toca algo bueno, gente Solo uno y ya Y me retiro Pero el otro sobre No lo habrá ni a palo ¿What? ¡Brasil! MC, Rodrigo Newcastle Joelinton, bro De 93 Joelinton, amigo Me tocó Joel Hoglum, bro Rosmus Hoglum Que decían que era el nuevo Erling Braut Haaland Y muchachos No le llega ni a Erling Braut Haaland Ah, no, 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 no A ver, muchachos Que yo creo que Me acabo de dar un Me acabo de dar un ataque ¿Sabes por qué? Porque creo que acabo de desperdiciar dinero A lo loco Real acabo de desperdiciar mucho dinero A lo loco Por culpa de este sobre de aquí Es que Claro Te puede tocar solamente Una cosa De estas que estás viendo aquí Pero yo Cuando lo abrí hace rato Dije ¡Wow! Este sobre El mejor sobre de la vida Realmente es una estafa, gente Me acaban de estafar Y lo digo sin miedo, eh Devuelvanme mi dinero Devuelvanme mi dinero, por favor ¿Saben qué? Me voy a quedar sin nada Sin un pelo de tonto No me importa nada Voy a abrir este sobre Cueste lo que cueste Porque va a salir En la B En la tremenda B M.C.O. Ace Milán Pulisic Love to Chick Increíble Love to Chick ¡Increíble! No, 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 no Es que no, 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 no Me acaba de hasta dolor de columna Me dio hambre Se me revolvió No, 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 no Yo No puedo Es que te lo pinta Lo ponen ahí como si va a ser El mejor sobre de la vida El mejor El mejor sobre de la vida Y no es el mejor sobre de la vida O sea, real ¿Por qué ponen eso? O sea Es que cualquier otra persona Inocente como yo Va a entrar y va a decir Wow, ¿y eso? Caja del Zonkang Increíble Me van a tocar Dos jugadores de rango universal Cinco de universal Un jugador versión mixta Wow De 92 a 97 Un jugador 85 a 89 Dios mío El mejor sobre de la vida Yo abro un sobre de esto Y automáticamente voy a chitar toda mi cuenta No Te ponen el clickbait ahí Y mira, te pone Puedes ganar uno de los ocho recompensas siguientes Cada Ocho recompensas siguientes Ni siquiera te ponen ocho siguientes recompensas, bro O sea No voy a decir nada No voy a decir nada Es perojito Cada recompensa solo se puede conseguir una vez Posibles recompensas Ya Me comí el clickbait Y vine y te gasté 50 dólares aquí Que la gente va a decir 50 dólares a ti no te duele Por favor Por favor Y no conseguimos absolutamente nada O sea Yo conseguí un love to chick O sea Que está perfecto Love to chick No tengo absolutamente nada en contra de ti, bebé Love to chick Eres muy bueno Pero muchachos Que mi equipo sigue igual O sea Me metí ahí para conseguir algo Y no conseguí nada, bro O sea No conseguí absolutamente nada Que yo diga Me suma Joellington MC Dime tú por dónde pongo a Joellington Si ya tengo aquí A Bellingham Tengo a Gullit Ni siquiera un MCO Un MCO O me tocó un MCO Ni un MCO, bro Un MCO Ninguno Nada O sea ¿Qué puedo hacer? ¿Qué quieres que te diga? No tiene sentido Yo No tiene sentido, gente Pero bueno Saben que les voy a decir Que yo creo que voy a tener ya Que vamos a Vamos a Vamos a usar cositas diferentes Vamos a poner aquí a The League Vamos a entrenarlo, gente Porque creo que tenemos que Renovar el equipo Creo que tenemos que renovar ya el equipo Porque es que sigue siendo lo mismo Lo mismo, lo mismo Y no No le hemos metido Suficiente empeño Para que cambie ¿Sabes? A ver Voy a poner a quién A Cole Lo voy a poner aquí Vamos a poner también Este ¿Qué les digo? Voy a poner Me baja el GR El espectacular Forlan Muchas gracias, bro Voy a poner jugadores aquí también, muchachos Porque es que Se cansan a veces MD Vamos a poner a Dennis Berkant Y por último Vamos a poner a quién A Rodrigo de extremo derecho, bro Extremo derecho no tenemos Ok Mbappé La sigue así Muchachos Ya saben No abran ese sobre No lo abran Pero es que te lo pintan Como si va a ser mejor sobre de la vida Tú lo ves hacia simple vista Y dices ¡Wow! ¡Dios! Y después cuando lo vas a abrir Amigo Gente, a ver Para el desquite voy a jugar Tremendo Pero tremendo partidazo Yo creo que vamos a golearlo Porque es que de verdad Tengo unas ganas Y tengo Ese es el logo de qué Rosario Central ¡Wow! ¡Wow! Ok, ok, ok Vamos a concentrar Porque este tipo A ver Tiene pinta de que juega, eh Tiene pinta de que juega, bro Pero ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo vengo molesto Por lo que me acaba de pasar Literalmente ¡Uf! ¡Oh! Dime que no es offside Dime que no, no, no Lo que estamos jugando Es por fútbol champañita, bro Mira, mira Te la toco Mira cómo te la guardo Mira cómo Mira cómo te la meto Mira cómo te la doblo ¡Oh! Fútbol champañita, bro Fútbol champañita, bro Fútbol champañita, bro ¡Fútbol champaña! ¡Oh, oh, oh! ¡Dios! ¿Viste? ¿Viste esa secuencia de toques? No tiene sentido, eh Pero, hey, gente De verdad se pasaron, bro Se pasaron con esos sobres Me hicieron hasta 5.000 FC points Y yo dije Sí, a lo mejor Me toca algo bonito, bro Algo bueno Es un sobre que se ve Que está cheto, bro Y yo lo abrí nada más Para ver Yo lo abrí nada más Por B, pues Porque a lo mejor Me tocaba algo cheto ¿Qué me va a estar tocando Algo cheto a mí? ¿Qué me va a estar tocando Algo cheto a mí, bro? O sea, real ¿Qué me va a estar tocando Algo cheto a mí? ¡Oh! Porque es que A ver, sinceramente No está jugando a nada Pero yo estoy jugando a todo Porque ahora Mira, mira Va Mbappé Va Mbappé Va Mbappé Va Mbappé Va Mbappé No es Cubarsi Ojo No, 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 no No, 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 no Voy a dejar repetición Nada más Nada más Nada más voy a dejar repetición, bro Mira, mira, mira ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Ya, ya, ya Yo estoy agarrando nivel La gente dice Ya se desapareció Perdió el nivel No, 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 no ¿Vieron eso que hice? Que no es casualidad Quizá fue coincidencia Encontrarme con Torek ¡Oh! Bien, ve Oh, no, 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 no De verdad, de verdad, de verdad Es que me está encantando Como estamos jugando, bro Y sin maldades, bro O sea, no he hecho ningún O sea, hice un centro Pero fue porque el tipo me centró ¿Sabes? No te la puedo creer No Me estoy desquitando Me estoy desquitando Porque si yo me levanto Y hago así ¿Dónde está lo que tenía? ¿Dónde está lo que tenía? ¿Dónde? No lo encuentro ¿Dónde está lo que tenía? ¿Ah? ¡Dios! ¡Se va! Digo, Bellingham ¡Qué gol! Los tres han sido unos golazos El primero es Tiki Taka El segundo por el regate Y el tercero, Dios mío Ojalá el mío que le haga un gol así Bellingham, por favor Ojalá el mío que le haga un gol así Bellingham Solamente pido eso, ¿eh? Ok, solamente Solamente pido eso Partido prácticamente liquidado Al menos que el tipo active el suprime O active la carta doble Muchachos Se viene el free ¡Oh! El juego siempre estuvo de un lado Y fue de este lado, ¿eh? Y ahora con el otro gol Le pegamos desde aquí Listo, muchacho ¡Partidazo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Que ya quiero que empiece esto Porque lo que es una fiesta, gente Como estamos jugando hoy Realmente es una party Es una fiesta Y a mí me parece que hay que festejar No, no hay nada que festejar Porque es que literalmente Sigo dolido Sigo dolido Quiero saber cuántas personas abrieron ese sobre Cuántas personas O, bueno Para el buen conocedor ¿Cómo se dieron cuenta? ¿No se dieron cuenta? Mirame ¡Ay! ¡Ay! Este partido va a ser fastidioso Solamente digo eso No, dale Trata de llévame Pues trata de llévatelo Trata de llévatelo Se lo llevo Pero ya me reposicionó Se me lo diga No se hizo nada ¡Oh! ¡Qué gol! ¡Por favor! ¡Editor! Hazle un zoom Al regate Hazle ¡Oh! Aquí se va a ver Mira, mira, mira No, 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 no Mira, mira No Claro Rebotito Pero, bro ¡Golazo! Eso no quita la jugada ¡Dios! Es que cuando estoy molesto parece que activo mi prime Es como en la vida real Vamos No, hombre Cuando activo mi prime real Mi Amazon Rebote Corner El empate de él está que cae Eso sí se los digo Pero yo Ando modo desquite ¡Ay! No, 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 no Dios santo, por favor, Mbappé ¿Qué hace el portero afuera? ¿Qué hace el portero de la afuera? Y yo no voy a desaprovechar esa oportunidad Yo no la voy a desaprovechar Qué raro Qué raro No, no, no Todo salió a perfección Me estoy quitando como quise Yo sé que este tipo no tiene la culpa Ni que el otro tampoco tenía la culpa Pero Fútbol Champagne Eso sí es verdad He jugado fútbol Champagne Oh, me... Bueno, está jugando el fútbol champaña, eh Oh, empezamos a jugar fútbol cervecita ahí Qué golazo nos metió, bro Con Mohamed Salah ¡Wow! Tiene... El tipo tiene sus cosas Tiene destellos ahí De Zidane Pelón De perfecto Bien, Salah No, no, no Pero no me celebres que ya te voy a hacer tercero Y te voy a liquidar el partido Mira, golaza ¡Sasasazo! El portero también un poquito flojo, eh Yo en mi prime Me tiraba y me creaba tres huesos Y aún así no la tapaba ¡Cuidado! Dios mío No, 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 no ¡Brain! ¡De Argentina! ¡Dios! ¡Mira qué golazo! En la pepa En la pepa Literal En la pepa No hay otra definición para eso Si no en la pepa, bro ¡Wow! ¡Wow! Penal Penal, ¿no? Penal ¡No! ¡Y sacaron a Cristiano! ¡No! ¡Por la... ¡Se salió! ¡Loco! Para mí me puedo ir goleando 7 a 0 Y yo nunca me salvo, gente Eso es mal... Eso es mal perdedor ¡Real! No, sí, obviamente se va a salir, bro Pero bueno, gente Ya fue ¡Gol! ¡Loco! ¡Qué partido! ¡Qué partido! ¡Qué partido de loco! La mayoría ha sido golazo Cristiano No sé si Cristiano hizo un gol En Mbappé creo que sí hizo ¡Brain, loco! ¡Qué golazo! Bueno, increíble que la máquina va a ser... Yo te voy a decir Yo me paso la cabeza de Toxigo, ¿eh? Aunque no le Toxiqué en el juego, ¿eh? ¡Dios! Ey, estamos en nuestro Prime, muchachos No olviden dejar su buen like No abran ese sobre Suscríbanse Porque la verdad es que estamos jugando un poquito mejor, ¿eh? Estamos jugando un poquitito mejor nada más Así que suscríbanse si creen que eso es cierto Y nos vemos en el siguiente video, mis cracks Los amo mucho Hasta la próxima ¡Adiós!